El oxígeno se encuentra en compartimientos especiales encima de cada uno de sus asientos. Si te presenta las puertas, para el caso de una descompresión, tome y haga la máscara en separación del sistema de oxígeno, coloque sobre boca y nariz, ajuste con la banda de goma y rechilla 920. Si te viaja con un infante, coloque la máscara, usa el primero para luego asistir al mismo. Los chalecos servidos se encuentran de esta manera debajo de cada uno de sus asientos, para abrirlo a la lista y salto en la bolsa. El mismo no habrá sido movido sin la orden de instrucción truculante. La Florida El Partido de Barcelona es importante que puestos activados de permanencia afectados haciendo uso correcto de sus libros, coloquen y mantengan el rancado de toque con el link de conducción vertical, guardiando brejo en entregando para el centro de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.